Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les compartiré unas recomendaciones para que puedan mejorar las presentaciones de sus diseños en base a los modelos que les vengo compartiendo. Para realizar un diseño en este caso adaptado al programa PowerPoint se debe tener en cuenta en primer lugar la colorimetría, por ejemplo si hemos seleccionado esta imagen los demás recursos que buscaremos deben ser similares para que el resultado sea armónico, caso contrario el resultado final puede concentrar puntos focales fuertes que no permiten apreciar el diseño como una unidad, como en este caso el color morado. En segundo lugar es importante seguir un mismo patrón de imágenes, por ejemplo si bien estas tres imágenes son de elefantitos, en este caso en el primero se aprecia que los contornos son irregulares y se utiliza colores pasteles y pintados en acuarela, en esta segunda imagen las líneas son sólidas y los colores degradados y en esta tercera los colores son sólidos al igual que las líneas. Si yo he optado por seleccionar esta primera imagen los otros elementos con los cuales realizaré la composición deben de guardar relación, por ejemplo las rosas y el corazón son tipo acuarelas, más no debo emplear otros elementos como en este caso de estas que me pueden servir para las demás imágenes de elefantitos que son de contornos sólidos. En tercer lugar al superponer texto sobre fondos con imágenes deben ser legibles, para ello podemos agregarles contornos para que les den una mayor fuerza y se puedan apreciar, asimismo de preferencia evitar poner textos en negro ya que muchas veces se piensa que así se aprecia mejor, deben siempre combinar con la colorimetría que están trabajando. Para finalizar deben componer los textos, esto quiere decir rediseñarlos, no basta con sólo escribir agregándoles una tipografía, rediseñar significa que ustedes deben aprender a ubicar los textos en el espacio adecuado como podrán observar en este caso, si ustedes ven se aprecia la diferenciación entre ambos casos. Bueno espero que les sirva estas recomendaciones y lo pongan en práctica, si gustan de este contenido para seguir realizando déjenme sus comentarios, compartan y regálenme un like. Los espero en próximos tutoriales para seguir aprendiendo, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y bueno nos vemos en una próxima oportunidad.